Chau, pelaita, que creyendo en tu polo que me amarraste, shusha loco Que me importa lo que digan todos, ellos no saben que siento cuando te miro a los ojos Flow with a mama Tu eres única y nadie lo entiende, te quiero a ti como mi cartera a los 20 Entonces vamos a ignorarlo, mami, somos inteligentes y el dedo que disfruta que seas para los haters Tu eres única y nadie lo entiende, que se juegan, te besan frente a la gente Me robaste el cora, mami, era una delincuente y yo tu policía lejos Y es que solo me gustas tu, mami, solo tu, una de menta y fresa como actitud Te envidian y sueñan ser como tu, y es que solo me gustas tu, mami, solo tu Una de menta y fresa como actitud, te envidian y sueñan ser como tu Tú estás arriba y nadie llega soltito Tú eres mala como que nos parecemos, caras de mo' bandida que no sabemos Tú quieres algo serio, pues veremos, a ver si estás pa' mí como yo, pa' ti Sa' loca cuando hace maniobra con la boca, cuando la tiene dentro los ojos se le disloquen Quiere más ambiente porque la confianza es poca, ella come calladito, ella nunca se desboca Con la tosta espumosa se me pone cariñosa, golosa la cabeza, el callu me la dejo babosa Solo en videollamada me dice cosa morbosa, que cosa, yeah Tus besos me elevan al cielo, no pienso dos veces, el amor vamos a hacerlo, no Mi toxica de San Juan hablan de ti, por eso te doy, si ellos no pueden dar Solo me gustas tu, así de linda y rica, perfume fresa con actitud Te envidian y sueñan ser como tu, tú estás arriba y nadie llega a esa altitud Solo tú, solo tú, una de menta y fresa con actitud Te envidian y sueñan ser como tú, tú estás arriba y nadie llega a esa altitud Dime si te dolió, porque angelito caíste del cielo Mami soy tu Pablo Coelho, y entre todas tú eres mi J-Lo, mi crush En Panamá como tú me dio, dime que ahora marco el reloj Para empezar la tensión, con lo más delito de televisión Siempre la veo en la disco con mini falda Yo la agarro y la pongo de espalda y le digo Mami ponte pa' mí, baila que soy, estoy contigo Las demás con un país Siempre la veo en la disco con mini falda Yo la agarro y la pongo de espalda y le digo Mami ponte pa' mí, baila que soy, estoy contigo Y es que solo me gusta tú, mami, solo tú Una de menta y fresa con actitud Te envidian y sueñan ser como tú, tú estás arriba y nadie llega a esa altitud Flowísimo, mami ¿Qué dice Luigi? Y Nelly Richo Nadie ¿Qué dice Rick? Ricky, rico, mami Chucha, loco Yeah, yeah Yeah, Rick de las mami Bibi Estoy con nadie